Hola, hoy día estoy en el medio de un bosque artificial. Es artificial porque son árboles de eucaliptos, eucaliptos australianos que trajeron desde, bueno, desde Australia. Y que se sembraron por todo Sudamérica, por todos los Andes, y que han desplazado a muchos de los árboles nativos. No digo que no me gusten, me encantan los eucaliptos, son árboles hermosos, pero no son naturales. Y justamente de lo que quiero hablar es de la información nutricional de los productos empacados. Penso que es muy importante leer esta información nutricional para saber qué cosa contienen estos productos. Pero también es importante saber que estas listas son muy engañosas, que no son necesariamente la información que queremos conocer de los productos. Están desarrollados, diseñados de una forma que engañan al cliente a pensar que estos productos son más saludables de lo que son. ¿Cómo? Con muchos trucos. Por ejemplo, escondiendo las azúcares entre muchos ingredientes distintos. Como la dextrosa, el azúcar marrón o rubia, o la azúcar de maíz. Hay muchas azúcares que están escondidas dentro de diferentes nombres. Y lo hacen de esta forma para distribuirlos y que no aparezcan dentro de los tres primeros ingredientes de la información nutricional. ¿Por qué? Porque los ingredientes que están primeros en la lista son los que son proporcionalmente mayores que los demás. Pero claro, los distribuyen de diferentes formas y así parece que tienen menos azúcar de la que tienen. Cuando normalmente tienen mucho más azúcar de la que aparentan tener. Otro truco es que camuflan la lista metiéndole algunos superalimentos, algunos ingredientes super saludables, que suenan super bien. Y los meten al final de la lista. Eso significa que hay muy pocas cantidades de estos ingredientes, ¿no? Como la espirulina muchas veces, el camu camu. Le meten ciertos ingredientes al final de la lista, pero en cantidades tan mínimas que en realidad no tienen ningún efecto positivo sobre tu salud. Es simplemente para engañarte a pensar que, bueno, que tienen algo que tú quieres tener. Como los champús con sábila o con hierbas. Y tienen unas cantidades tan mínimas que no, que en realidad no son beneficiosas para ti. Otro truco que usan es que esconden ingredientes peligrosos para tu salud, que suenan inocentes, como el nitrato de sodio. ¿Qué es esto de acá? Que suena como algo simple, sodio. Bueno, ¿qué será? Es un gas cancerígeno que no quieres consumir, que se usa para preservar a los alimentos. Otro ingrediente que usan es el carmín. El carmín, bueno, el carmín es natural. Es de la cochinilla que crecen las pencas en las tunas. Y que le da este color rojo. Es un color rojo natural. Pero, bueno, si quieres comer este insecto en grandes cantidades. Pero si es que quieres llevar una dieta vegetariana o vegana y no quieres consumir productos animales, tampoco quieres consumir el carmín. Otra cosa es el extracto de levadura. El extracto de levadura suena súper saludable. Levadura de cerveza, uno piensa, pero no. El extracto de levadura es el glutamato de sodio. Es el aginomén. El aginomén. Aginomén. Esto es un químico súper dañino para tu salud y no quieres tenerlo, no quieres consumirlo. Pero bueno, estos son solo ejemplos. Otro truco que usan estas empresas es que el nombre del producto no tiene nada que ver, no tiene que tener nada que ver con los ingredientes que contiene. Hay, por ejemplo, una salsa de guacamole que no tiene palta. O tienes algunas galletas con queso que no tienen queso. O galletas integrales con miel, intercrackers o como se llamen, que no tienen ni miel ni son integrales. ¿No? Champús con sábila que no tienen sábila. Entonces, a lo que voy es que está bien, lee e infórmate qué es lo que estás consumiendo. Pero ten cuidado. Muchas veces estas grandes empresas controladas por las grandes industrias quieren engañarte. Así que trata de consumir productos naturales, saludables, orgánicos, veganos, lo mejor para tu salud. Así que tengas un excelente día.